Bueno, primero, como vos bien aclaraste, hablar con conocimiento perfecto del expediente y de los hechos que hay en la causa, hasta el día de hoy no han declarado todavía, creo, algunos de los imputados, así que los abogados que lo defienden todavía no tienen conocimiento de la causa ni de la prueba, es muy difícil poder afirmar. Además, yo por experiencia te puedo afirmar que lo que se dice en los medios generalmente no tiene nada que ver con el expediente. A mí me ha pasado, vos sabés que he participado en muchísimos casos que han tenido resonancia pública y mediática, y realmente lo que sucede en el expediente es algo muy diferente. Pero sí creo que acá conviene aclarar algunos conceptos y plantearse algunas situaciones hipotéticas conforme el hecho este de la muerte de un chico a mano de una patota, ¿no es cierto?, de un grupo integrado por aproximadamente 10 personas, en donde hay que determinar determinados roles y grados de participación de cada uno. Por eso vamos a empezar a aclarar. Primero, la familia de Fernando no tiene un abogado defensor. Claro, sí, sí. Quien lo representa es un querellante particular que coadyuva a la labor del fiscal en la tarea de acusación. Ese representante de los deudos de Fernando, la víctima del delito directo, también puede constituirse un actor civil en el proceso penal para reclamar la reparación económica del daño sufrido. Una de las figuras. La segunda figura que actúa aquí es el fiscal, que es el encargado de probar la materialidad del hecho, tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos, esto es muy importante, y probar la participación y el grado de participación que le cabe a cada uno de los supuestos integrantes del grupo criminoso. Después está el abogado, él o los abogados defensores, porque tengo entendido que hoy que las defensas que estén ejercidas por un solo profesional se iban a dividir, que defiende los intereses de cada uno de los imputados. Y el juez de control, garantía, que el que atiende las críticas, que se le formula la defensa ante alguna actuación irregular que se pudiera producir por parte del Ministerio Público, es decir, del órgano fiscal. Esos son los cuatro sujetos del proceso. Que actúan en este momento. En este momento. Acá todavía, recordemos que estamos en una etapa de investigación penal preparatoria, investigación fiscal preparatoria, porque la investigación está a cargo del fiscal, y no estamos hablando de lo que es la etapa del juicio. El juicio es otra etapa, es realmente lo único que importa a la hora de la verdad, porque los testimonios que se recolecten ahora, si no guardan concordancias con lo que se recolectan en el juicio, no valen. Si no son ratificados tampoco valen. Claro, tiene que tener la prueba suficiente. Directa, directa e inmediata en el momento del juicio. Todo esto es una preparación, la investigación fiscal preparatoria en definitiva es una investigación, una preparación, una etapa instructoria para lo que va a ser el juicio. Te das cuenta de cómo tener los ingredientes, pero el preparado y el resultado final es en otro punto. Y acá, como te decía, la tarea del fiscal va a consistir en probar la existencia material del hecho, es decir, que acá hay un homicidio, que ese homicidio es calificado. Los homicidios son... El artículo 79 arranca con el homicidio simple, y después empiezan, a partir del artículo 80, distintos tipos de homicidios. El homicidio calificado, ¿no es cierto?, que te plantea distintas hipótesis en dos incisos. Después tenés el artículo 81, que habla de un homicidio atenuado. Por ejemplo, el homicidio en estado de emoción violenta, que torna excusable las situaciones. Y el homicidio pretintencional, que esta atención en esto, nadie lo ha mencionado, pero yo si fuera defensor de los imputados, empezaría a hablar en algunos casos del homicidio pretintencional. ¿Qué es el homicidio pretintencional? Es aquel que, queriendo causar un daño en la salud de otro, se obtiene un resultado mortal, cuando el medio utilizado no resulta normalmente idóneo para eso. Es decir, si yo te pego una trompada, pretendo lesionarte, pero no causarte una muerte. Si con eso te causa la muerte, la pena es sumamente atenuada, porque se reduce, en este caso, a una reclusión de 3 a 6 años o a una prisión de 1 a 3 años. Una cuestión para tener en cuenta. Después, hay una combinación en el artículo 82, de lo que son los homicidios agravados del inciso primero, es decir, por el vínculo con el estado de emoción y violencia del segundo, que también reduce las penas, la instigación al suicidio, y el artículo 84, donde estamos hablando del homicidio culposo, el 84 vi el homicidio culposo en el uso de automóviles. Esas son las distintas clases de homicidio que prevé el Código Penal. Pero, hay esencialmente dos tipos de homicidios. El homicidio doloso, donde uno tiene que probar, el fiscal tiene que probar, y se tiene que demostrar, en esto es una discusión, yo leía un artículo que publicó Infobai hace 4 o 5 días, y lo repartí entre varios fiscales, jueces, abogados defensores, abogados penalistas, para que intercambiáramos una opinión, porque lo escribieron dos doctores de derecho, uno un juez de control y garantía, y otro un integrante de una cámara de acusación. Es más, lo hablé con unos amigos míos, integrantes del Poder Judicial de Catamarca, estuvieron recientemente acá en la localidad, y se los aproveché, se los mandé, lo hablé con un fiscal de cámara de Río Cuarto, todo desde el punto de vista teórico, para comprender mejor la cuestión, porque hay gente que sostiene, en una escuela finalista, como es la escuela que rige los destinos jurídicos y jurisprudenciales del Poder Judicial Nacional en materia penal y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, distinto al nuestro, que es causalista en Córdoba, ellos entienden que el dolo no necesita probarse, que lo que es el dolo, para que la gente entienda, el dolo es la intención, yo quiero hacer tal cosa, allá que hoy, recientemente estoy leyendo el libro de una investigadora sueca, sobre la intención que está presente aún en todos los casos, lo han demostrado los últimos estudios que se han realizado, porque si vos no actuás con intención, actúas con culpa. Por ejemplo, yo me tomo unos tragos, salgo a andar con el auto y me duermo y atropello a una persona y la mato, es un homicidio, pero culposo, no doloso. En este caso, la labor del Ministerio Público va a estar en tratar de probar que hubo intención de matar. Claro, porque encima dan 10 personas, supuestamente. Una de las agravantes del artículo 81 es que se realiza con el concurso de 3 o más personas, ¿no es cierto? El artículo 81, te digo el inciso, para que vos lo tengas presente, con el concurso de 2 o más personas. ¿Te das cuenta? El inciso sexto, con el concurso premeditado. Entonces, el fiscal va a tener que probar que efectivamente en el homicidio actuaron 2 o más personas. Que va a tener que probar que esas 2 o más personas tenían un acuerdo criminoso. Claro. Un acuerdo criminal para producir el efecto, el resultado. Ahí se va a probar un agravante. Con un acuerdo criminoso previo. También el agravante que le quieren poner es por alevosía, o por ensañamiento, ¿no es cierto? O por placer, que es lo que hoy se está discutiendo, que eso tendría que ser más objeto de una experiencia psiquiátrica, psicológica, en donde se demuestre que estamos ante un grupo de personas que por placer se dedica a matar a otra. ¿No es cierto? Y va a tener que probar que todos colaboraron de una manera directa y necesaria con el crimen. ¿Por qué? Porque acá esto se divide. En un homicidio, como en todos los delitos hay, autores, coautores... Ahí iba a preguntarte, sí. Autores. Autores que realicen el acto que producen la muerte. Coautores son los que lo coayuvan de tal manera que el acto es un acto de ejecución. Por ejemplo, yo te vendo los ojos o te sujeto las manos para que el otro te pegue una puñalada. Claro. Eso, el que te está teniendo tiene la misma responsabilidad, son coautores porque entre los dos producen el hecho que causa la muerte. Después existen los partícipes. Y esto es una cuestión muy interesante, porque existen los partícipes primarios, cómplices primarios, se lo dicen muchas veces, que son aquellos que prestan una promesa, una ayuda necesaria, indispensable, sin la cual no se podría cometer el delito. Claro. Por ejemplo, yo te presto el revólver para que vos mates. Te doy el revólver, ¿saben eso que va a matar? Si no, no se podría cometer. Y después están los partícipes secundarios, que sin promesa anterior, prestan una ayuda que no es indispensable por el delito o prestan una ayuda posterior. Por ejemplo, no separar. Por ejemplo, no separar no sería tanto no separar. por ejemplo, en un caso de un homicidio, prestarían el dato, che, fulano de tal está en tal lado. Claro. Sí, sí, sí. Y existe algo que se llama participación atenuada. Porque si en un grupo se acuerda, por ejemplo, mira, vamos a ir a fulano de tal y le vamos a pegar una paliza. Que eso es muy importante. Esto está en el artículo 47 del Código Penal. A mí no me pueden condenar por el homicidio. Si uno de los que va y comete el hecho lo mata, yo formo parte del grupo, no me pueden condenar el homicidio. Porque a mí me tienen que condenar para aquellos que yo presté mi consentimiento, para aquellos que tuve atención. Para golpearlo, para agredir, pero no para matarlo. Exactamente. Entonces está en el artículo 47 que te dice si en las circunstancias particulares de la causa, perdón, participación criminal, resultara que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino un hecho menos grave que cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar. Si nosotros vamos a asaltar un banco, yo me comprometo a asaltar un banco, pero dentro del banco viene uno y mata, se le da a aprovechar la ocasión para ir a matar al cajero que era enemigo de él, a mí no me puede condenar por homicidio. Te cuento de por homicidio en ocasión de robo. Porque yo no presté el consentimiento para ellos. No era mi voluntad y esto es lo que debería hacer un buen abogado defensor plantear esto y de aquellos que no participan directamente en homicidio. Y la otra cuestión es el homicidio preterintencional como te lo decía. Que los abogados defensores seguramente van a tratar de demostrar que quisieron causar un daño que los atacantes efectivos que se pueden demostrar que hicieron causar un daño en el cuerpo en la salud de la víctima y que llegaron a un resultado no deseado como el óbito sin haberlo querido ni ser el medio utilizado idóneo. Daniel, una última pregunta porque ya tengo otra nota en vivo. Sí, sí, claro porque medio... No, no, ha sido muy claro porque como decía vos no estás leyendo el expediente sino de acuerdo a lo que se dice públicamente y a lo que por tu conocimiento como profesional conoces. Supongamos cuando se habla de una supuesta pena perpetua o cárcel perpetua. Los homicidios calificados tienen todo pena perpetua. Está bien, una cadena perpetua, te digo, supongamos uno o dos jóvenes supongamos literalmente, ¿no? ¿Sale a los 35 años de cárcel o no sale? Teóricamente para poder salir tiene que reunir una serie de condiciones que van desde la buena conducta, desempeño, evaluaciones, el cumplimiento de la etapa de la ley 24.660 la perpetua no es perpetua. Puede ser 50 años generalmente con buena conducta y a los 35. Acá hemos tenido casos muy graves un resonante de máquinas que yo creo que a los 35 años van a tener van a tener el recupero de la libertad. ¿Vos sabés que la idea de tocar este tema que ocurrió lejos gracias a Dios de nosotros pero uno no escapa de esta situación es que desde lo que humildemente uno puede ofrecer es tener las tres campanas. Por un lado sacar el deporte de lado, por otro lado qué nos pasa y por otro lado qué puede llegar a pasar legalmente si en un caso ocurriese en Vicuña Maquena o la zona con alguno de nuestros hijos alguno de tus hijos familiar amigos pasó hace día fin de semana en Higiena lo que nos puede llegar a pasar si hacemos esto ha pasado a mí me ha pasado siendo joven no es una cosa nueva no es aislada no es nueva la violencia es un fenómeno social increyendo y además con mayor razón en los jóvenes sin que signifique una causa de justificación pero si un elemento considerable para la pena el artículo 40 y 41 de la pena no se puede aplicar o sea que la pena no se puede aplicar igual a vos que a mí si yo cometo un delito debo ser mucho más penado yo que conozco la ley que me he preparado que vos que no la conocés o que no tenés una persona que no tiene ninguna necesidad al que la tiene no se puede aplicar la ley nunca se puede aplicar de igual manera por eso están las condiciones de personal y las condiciones de aplicabilidad de la ley penal de los artículos 40 y 41 que hoy opinan ser joven es una cuestión atenuante de la pena ah también ser joven porque uno tiene un desarrollo hormonal una irresponsabilidad una fuerza de la propia naturaleza de la juventud que te torna muchas veces más irreflexible y más irresponsable ¿no?